Con nuestro equipo de medios fuimos partícipes del recuento de año de la Federación de Cooperativas de Producción que cierra el año de manera exitosa y con grandes expectativas para el 2024. En la ocasión conversamos con el presidente de la FECOPROD, el señor Alfred Fass, el cual manifestó la satisfacción de todos los logros del 2023. Vamos a la nota. Creo que la satisfacción de haber hecho lo que tuvimos que hacer, siempre con muchos aciertos, con errores también, pero lo que en este caso vale es la intención. Tenemos un gran equipo en la FECOPROD, trabajaron en todos los proyectos, tenemos socios a nivel nacional e internacional que trabajan con nosotros en los proyectos. Nos llena de satisfacción la posibilidad de tener esos partners, de poder trabajar con muchas personas dentro de las cooperativas y también fuera de las cooperativas. Creo que entonces estamos haciendo lo que dice nuestro propósito. Nosotros queremos que la gente prospere, que la gente siga adelante, que la gente tenga ánimo, que aprovechemos los desafíos y todas las posibilidades que nos plantea y que nos da este país. Entonces, en ese sentido, terminamos un año. Se fue muy rápido el año, casi sin saberlo. Ya estamos a final de año y viene otro año. Hay menos tiempo, pero dentro de todo eso, entonces es bueno hacer un parate así, ver un poco qué es lo que fue el año con este informe de gestión. Eso justamente queremos hacer. Queremos también mostrar a los amigos, a los socios, en qué es lo que estuvimos trabajando. Tenemos la gran satisfacción de tener un flamante nuevo presidente del consejo del INCOP, designado por nuestro presidente de la república, con Santiago Peña. Eso es una... O sea, celebramos eso, pero es al mismo tiempo un gran desafío, una responsabilidad, algo que tenemos que hacer bien. Y yo le deseo al economista Blas Cristaldo, pero sabiduría, inteligencia, fuerza y a todo su equipo ahí en el consejo y también a su equipo dentro del INCOP, que puedan hacer crecer esa institución para que cumplan con los propósitos para los que inicialmente esa organización fue creada.